Ya que Hillary estableció su lugar de muestreo utilizando el formulario para la caracterización del lugar de muestreo, es hora de comenzar. Hillary y Michael completaron el formulario portada del muestreo para documentar las condiciones del día. Entonces, Hillary determinará las partes del lugar a muestrear hoy. Este es el comienzo del lugar de muestreo. Y este es el final a 100 metros. Es mucho trabajo muestrear todo el lugar, por lo que le pedimos a los participantes que tomen muestras de cuatro secciones aleatorias, que llamaremos transectos. Este enfoque tiene ventajas en el análisis de datos. Un transecto tiene 5 metros de largo en paralelo al agua y corre perpendicular desde la barrera trasera hasta el borde del agua. El objetivo es identificar cuatro transectos aleatorios de los posibles 20 que hay en el lugar para evitar sesgos o prejuicios al elegir los transectos a muestrear. Elegir de forma aleatoria no es sencillo. Hillary utilizó una hoja de cálculos para determinar números aleatorios que correspondan a los transectos aleatorios. Y llegó a la playa con esos números. La NOA puede brindar un suministro de por vida de números aleatorios si lo solicita. Ella anota los cuatro números en sus cuatro formularios de transecto de muestreo. Estos números aleatorios indican a Hillary dónde iniciar. Ella empieza con el número menor, que es el más cercano al comienzo del lugar de muestreo. El número es 30. Así que ella y Michael caminan 30 metros desde el comienzo del lugar. Ellos estarán muestreando desde ahí hasta 5 metros más adelante, en la marca de los 35 metros. Hillary y Michael colocan banderas y utilizan la soga de 5 metros para medir los 5 metros. Luego colocan banderas en las esquinas inferiores del lugar de muestreo, cercano a donde rompe la ola, a 5 metros de distancia entre sí, en paralelo al agua. Se dirigen hacia la barrera trasera y esperando conseguir una línea recta. A medida que avanzan, colocan más banderas y siguen utilizando la soga para mantener los 5 metros. Hillary utiliza la rueda de medición para medir la distancia entre el agua y la barrera trasera al mismo tiempo. Una vez que terminan, se puede observar un límite del transecto definido. Hillary y Michael completan el lado delantero del formulario de transectos de muestreo y registran la hora de comienzo de su búsqueda en el transecto. Antes de regresar por el transecto, Hillary documentará el área de vegetación que forma la barrera trasera de este transecto. Ella no caminará hacia la barrera trasera para evitar dañar las plantas, pero sí documentará cualquier tipo de desecho desde el borde hasta los 2 metros dentro de la vegetación y contará y clasificará esos desechos en la sección Barrera trasera, en la parte de atrás del formulario de transectos de muestreo. En este momento, Hillary y Michael comienzan a monitorear desde el fondo o parte trasera del lugar de muestreo, el más cercano de la Tierra. Con Hillary en un extremo del transecto y Michael en el otro, ambos van mirando hacia adentro del transecto. Luego caminan desde el fondo del transecto hacia el agua y van analizando los desechos. Ya que son dos, cada uno necesita analizar la mitad del transecto. Si alguno de ellos ve desechos, los recogen y los colocan en su balde. Si bien contar con dos personas en el transecto acelera el proceso, también puedes tomar muestras por tu cuenta. Solo camina a lo largo de un extremo del transecto hasta el límite del agua y luego vuelve hacia la Tierra. Es suficiente contar con una o dos personas para cubrir un solo transecto. Más personas podrían sesgar los datos. Una vez que terminan, anotan el tiempo. Ese es uno de los transectos. Tienen tres más por delante. A continuación analizaremos cómo registrar los desechos.